En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ayer presenciamos un espectáculo entre atónicos, atónitos y muy divertidos. Un espectáculo sencillamente grotesco. ¿Cómo les parece? 2.500 personas, adultas, grandes, gente mayor, disfrazados y vestidos como de uniforme, como de colegio, todos con pantaloncito y camiseta blanca, todos en orden, colocados en unos asienticos que les estaban dispuestos, cada uno en su asiento, cada uno tenía su asiento reservado, todos ahí sentaditos, con la consigna de gritar cuando tenían que gritar, de aplaudir cuando tenían que aplaudir. ¿Eso no es para morirse de la risa? ¿Esas 2.500 personas serán conscientes del ridículo que hicieron? ¿Del desprecio que le produce eso a un colombiano cualquiera del común que dice, ¿y estos qué están haciendo allá? Un espectáculo donde, por supuesto, no había pueblo. Al pueblo cartagenero no le permitieron que arrimara, ni a los no cartageneros que llegaron hasta Cartagena a ver qué era lo que estaba pasando allá. No, prohibido, prohibido. Eso, untar de pueblo semejante acontecimiento, era imposible. Y era imposible porque había unas circunstancias que lo hacían de esa manera. Es que en la tribuna principal estaban los mayores asesinos que recuerde la historia de Colombia. Y eso, a la gente, para decirlo de una manera bien expresiva y bien sencilla, no le cae bien a nadie. El señor Timochenko se puede arrepentir y le pueden rebajar las penas si es que promete entregar las armas. Pero tenerlo en la mesa principal de un acontecimiento como estos, como si fuera un héroe, es decir, pasar de asesino a héroe, el señor Timochenko. Y los otros, amigos, los otros 40 bandidos que trajeron para el acto allá en Cartagena, recibiendo los aplausos de los 2.500 uniformados. No, por Dios, no tanta ignominia. Se toman libertades como, por ejemplo, cambiar la bandera de Colombia. Colombianos, nuestra bandera ya no es amarilla, azul y roja. Es amarilla, azul, roja y blanca en honor a Timochenko. Por favor, por favor, no irrespeten nuestros símbolos patrios. No nos hagan sentir mal en nuestra propia patria por cuenta de 7.000 bandidos, que supuestamente son 7.000. No nos han comprobado cuántos son que están dispuestos a una paz y en la paz están listos a quedarse con el país. Pues en ese medio, en ese medio tan ridículo que desde luego quien lo ideó y lo puso en marcha debía tener el recuerdo del Sports Palace, la reunión en el Palacio de los Deportes de Hitler. Y debía tener algo de Goebbels en el fondo del corazoncito de todos estos que están organizando estas cosas. Hay algo parecido a lo de Goebbels porque ese es el socialismo. Eso era el nacionalsocialismo. Y esto se llama el socialismo del siglo XXI. Que firman un papel y lo firman entre emociones porque el papel es la paz. No, 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 a ver, entendámonos que se trata de una reforma constitucional con unas normas supraconstitucionales que estarán vigentes, ¿sabe usted por cuánto tiempo, querido oyente? Por el resto de la vida de Colombia. Según lo que el mismo papel dice, se trata de un acuerdo como los de Ginebra que no se extinguen nunca, nunca. Porque son acuerdos fundamentales sobre la paz. 297 páginas. Con una reforma agraria peor que la que se inició aquí en 1961 y que tuvimos que abandonar porque no estaba produciendo sino miseria en todo el país. Esta ya es mejorada. Porque está calcada de la reforma agraria cubana y de la reforma agraria venezolana que sí deja definitivamente al país en la ruina. Y esa reforma agraria la tendremos para siempre. Y tendremos para siempre una forma de combate a los cultivos ilícitos que nos tiene muy orgullosos. Y que ha producido muy buenos efectos. Porque varias de las cosas que se firmaron ya están en práctica desde hace rato. Desde hace años, Juan Manuel Santos, por orden de las FARC, prohibió los bombardeos a los campamentos de los bandidos en las zonas cocaleras. Por orden de las FARC, prohibió la fumigación aérea de los cultivos ilícitos. Por obra y orden de las FARC, ordenó la prohibición de la extradición de los colombianos. Por orden de las FARC, acabaron con la eficacia de la ley de extinción de dominio. Eso ha producido resultados. Sí, señores. Teníamos 47.000 hectáreas de coca sembrada y hoy tenemos más de 200.000. Ese es un buen resultado. Y eso se firmó y eso estará vigente para siempre. Por la vida de ustedes, queridos oyentes. Por la vida de sus hijos. Por la vida de sus nietos. Pasarán las generaciones y los colombianos quedaremos con una constitución. De los 440 artículos que tiene la nuestra, más 297 páginas de basura redactadas por ese bandido español por el Santiago. Con la ayuda de unos majaderos colombianos que contribuyeron a enredar más el asunto. Tendremos unas estructuras democráticas rarísimas con una patria lejana, por allá perdida, donde se le entrega a organizaciones comunitarias el manejo del país. El manejo de Colombia se le ha entregado a unas instituciones comunitarias que apuestan quienes las manejan y quienes las dirigen. Los de las FARC, por una disposición que queda vigente para siempre, los de las FARC tendrán 31 emisoras de FM que no se podrán quebrar. Mientras el presupuesto nacional de, no importa que no tengan publicidad, no importa, 31 emisoras de FM que no tiene prácticamente nadie en Colombia. Son la organización de transmisión de noticias y de propaganda más poderosa del mundo. Y eso queda vigente para siempre, de acuerdo al papelucho que firmaron entre Juan Manuel Santos y Tipo. En la mitad de un acuerdo, de un espectáculo, sencillamente ridículo. Las 2.500 palomitas blancas no las olvidaremos jamás, porque decían los estudiantes en los colegios hace días, prefiero la muerte que el ridículo. Estos 2.500 prefirieron el ridículo que cualquiera otra alternativa y se quedaron con el ridículo. Y no obtuvieron el respaldo popular que era tan manifiestamente hostil, la voluntad popular, a esos acuerdos que al pueblo no le permitieron tener acceso a ese acto tan bonito, tan conmovedor, presidido por Raúl Castro y por Maduro. Porque ese es el rumbo que le quieren dar a Colombia, Raúl Castro y Maduro. ¿Cuántos muertos hay en esa terna entre Timochenko, Maduro y Raúl Castro? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos asesinatos? Maduro pidió, ofreció un perdón genérico, que no es petición de perdón para nadie. No dijo nunca que estaba arrepentido, que estaba avergonzado, que cada uno de los que habían ejecutado esos actos terribles tendrían que pedirle perdón directamente a sus víctimas. No, un perdón genérico para la tribuna. Desde el ruedo dice, ofrezco perdón a los colombianos por los daños que les pudimos causar. Vaya, vaya, vaya. Raúl Castro no ha pedido perdón todavía y Nicolás Maduro menos. Los colombianos siguen siendo dictadores en ejercicio porque este, Timochenko, no es todavía dictador pleno en ejercicio. Manda a través de Juanpa. Pronto lo veremos mandando directamente si es que no nos acudimos este domingo y no salimos a votar por el no. La última oportunidad que los colombianos tienen de rechazar estas atrocidades, estas iniquidades, estas injusticias que se nos vinieron encima.